Muchas gracias por la comunicación. Escuchamos recién a referentes de la Cámara de Inmobiliarios que nos comentaban sobre estas opciones que existen hoy para la construcción de viviendas. Y una de estas opciones, como decíamos, tiene que ver con lo que se presentó en el Acuerdo San Juan y estas nuevas construcciones, créditos, que se pueden dar para las personas con el aporte de los privados y también del gobierno provincial. Sí, hemos estado trabajando en esa línea. De distintos tipos de opciones, porque el objetivo un poco en este sentido es que la construcción nos separe por todo lo que signifique, no solo por cumplir con la necesidad de las familias de tener su vivienda, sino también de lo que implica la mano de obra, los materiales, o sea, todo el movimiento que la obra pública significa, ¿sí? Por lo tanto, el objetivo del Acuerdo San Juan era largar ideas de distinto tipo para eso. Y por otro lado, no esperar que todo lo aporte el gobierno. Sí, entonces, en ese sentido, es la idea que aparece esta situación de lo público y lo privado. Por lo tanto, aparecen distintas opciones. Una que, por ejemplo, lo hemos llamado el ahorro previo, es para aquellas asistencias financieras que se le hace a los gremios o a las asociaciones civiles, donde el asociado debe realizar la urbanización, la infraestructura y la compra del terreno. Para lo cual, lo único que tendría que hacer el IPB es asistir en la construcción de la vivienda nada más. Entonces, de esa manera, el dinero que hubiera gastado el IPB en hacer infraestructura, compra de terreno y todo eso, se lo ahorra, lo va pagando el adjudicatario, y nosotros, con ese dinero, podemos hacer otras viviendas. Bien. Por otro lado, también está, vamos a lanzar la venta, el sorteo, digamos, de los lotes de ahí de Valle del Sol, que es un complejo de lotes con servicio, donde vamos a hacer una inscripción previa para la gente que esté interesada en tener un lote, para que cuando ya lleve el 50% de pago de ese lote, pueda acceder a la operatoria parcial individual, por lo tanto, poder construir su vivienda desde ese lado. No esperar un sorteo, no esperar que alguien le dé la vivienda, sino construirla con el aporte del Estado, pero mediante la operatoria parcial individual. ¿Eso ya se tiene fecha en cuanto a las adjudicaciones ya de los terrenos? No, no, eso imagínense que ha sido todo un trabajo que hemos hecho en el Acuerdo San Juan, se han llegado a esas conclusiones que el gobernador las expresó el viernes pasado, y bueno, nosotros ahora estamos trabajando hacia ese camino, o sea, tenemos que hacer ahora la licitación de las obras de ese loteo, que hay que hacer todo lo que es urbanización, infraestructura y todo, para que queden los lotes con su servicio establecido, agua, luz, y todos demarcados, para poder así cada uno tener su lote y poder pedirlo. Por lo tanto, esto estamos trabajándolo, lo vamos a lanzar, esperemos que por lo menos la licitación de este proyecto sea antes del fin de año, si es posible, y bueno, y que la gente pueda llegar a ir inscribiéndose para hacer el sorteo de estos lotes, para después acceder a la operatoria. Estos lotes van a ser destinados a eso, nada más, no es para que la gente compre un lote y lo venda, o compre un lote y haga unos departamentos, no es una inversión, esto es una cuestión de otra forma de asistir a las familias que puedan llegar a tener algún ingreso un poquito más diferenciado para poder construir la vivienda con el préstamo y un aporte que hagan ellos. Arquitecto, ¿qué similitud tiene esto con la operatoria 001 que en algún momento implementó el gobierno de la provincia en la gestión del licenciado Escobar y que implementó el Instituto Provincial de la Vivienda? Y es prácticamente, es muy parecida, lo que pasa es que en la 001 está, nosotros hacemos la infraestructura, hacemos los servicios, hacemos la casa, todo. En este caso se iría un poquito más allá de no solo el terreno, sino también que los adjudicatarios pongan la infraestructura y la urbanización. Entonces es diferente la inversión que tiene que hacer el Estado con respecto a esos barrios. Pero sí, es muy parecida, por eso es lo que mencionaba de los gremios. Por otro lado, vamos a hacer otra muy similar con sorteo, pero en ese caso es como un ahorro previo. Vamos a hacer la inscripción, vamos a hacer el sorteo, la gente va a ir pagando esa vivienda, y a lo largo de tres años, cuando ya está la urbanización, esté el terreno, esté todo, van a poder acceder a esa vivienda. Esa es otra de las alternativas que se ha presentado en el Acuerdo San Juan. ¿Y a partir de cuándo van a estar vigentes estas operatorias, arquitecto? Y todo eso, como les digo, estamos trabajando en organizarlo, porque sí o sí esto, el gobernador nos ha pedido que no quede en anuncios, sino que sea algo concreto y que se pueda ir viendo en la medida que vaya pasando el tiempo. Por eso estamos bastante, digamos, de cabeza para ir sacando estas distintas propuestas a realizarse. Así que en eso estamos trabajando muy fuerte. Marcelo, y lo que está más cerca es este proyecto de urbanización del sol. ¿Ya se tiene la fecha cuántos son los terrenos, viviendas que se van a sortear? Sí, son aproximadamente 900 terrenos. La fecha no, todavía, como les digo, estamos trabajando, estamos... Todo esto ha surgido de esta semana pasada, se ha terminado de concretar estas ideas, hay algunas cosas que ya veníamos viéndolas, pero bueno, no estaban concretadas. Así que bueno, eso ya vamos a tener en breve estas fechas y estos tiempos, pero bueno, la idea es ir trabajando en eso. Bien, y en cuanto a las casas que vaya a realizar el IPB, ¿se tiene pensado realizar un sorteo antes de fin de año, quizás para los departamentos alejados? Y era la idea, venimos arrastrando ese tema desde que pensábamos que a mediados de año íbamos a poder hacerlo. Ante la situación de pandemia se nos ha dificultado porque debemos hacer un reempadronamiento en los distintos departamentos donde vamos a hacer los sorteos. Justamente íbamos a ir en estos días a Calingasta y bueno, surgió el caso en Calingasta, cerraron Calingasta. Bueno, esto lamentablemente nos está sorprendiendo el día a día y es muy difícil planificar ante esta situación. Entonces, siempre, y nos urge hacer este sorteo porque los barrios prácticamente han seguido su construcción. Entonces, el barrio de Valle Fértica es Valle Norte, Alameda que es Barreal, Cuesta del Viento que rodeo, Virgen de Fátima que en Hachal recién está por empezar, así que no estaríamos tan apurados. Pero esos otros tres ya tienen una fecha probable de terminación, por lo tanto tenemos que tener los adjudicatarios analizados y estudiados para ver si cumplen con todos los requisitos y van a poder tener esa vivienda. Y eso lleva su tiempo, por lo tanto tendríamos que antes de fin de año hacer el reempadronamiento y el sorteo. Pero bueno, no puedo arriesgar porque venimos diciendo y no podemos cumplimentarlo. Claro. Con esta nueva operatoria que va a implementar el IPB surgida a través del Acuerdo de San Juan, ¿también se va a tener en cuenta el requisito del departamento donde se está anotado en el IPB? O sea que la gente del departamento Rawson, las familias del departamento Rawson Oposito van a tener que optar por barrios que se van a construir en Rawson Oposito. Y en este caso, por ejemplo, el de la operatoria en este de los lotes con servicios no podemos, o sea, acá es el que esté interesado en ir a vivir a eso, ¿no? Ahí no, porque imagínense que 900 lotes, nada más para la gente de Rawson sería muchísimo. Entonces en ese caso podemos llegar a hacer San Juan y Gran San Juan la participación para esos lotes. En los barrios sí, porque ya es una cuestión más puntual y es más específico, pero en este caso estimo que vamos a ampliar un poco esa perspectiva, porque si no, hasta que podamos hacer eso, si no tendríamos que hacerlo en todos los departamentos. Si bien se puede replicar esa situación, porque si resulta algo interesante lo podemos replicar en los otros departamentos, pero bueno, eso todavía no está previsto. Entonces, bueno, quizás en ese sentido podamos abrir el abanico para esas cosas. Son dudas que van surgiendo después del anuncio que ha hecho el gobierno de la provincia con estas nuevas operatorias que ha caído, me parece, arquitecto, no sé cómo lo han visto ustedes. Entonces, realmente muy bien, porque es una posibilidad que se le abre a las personas de clase media poder tener rápido el acceso a la vivienda, que es lo que se busca. Claro, sí, sí, sí. Esa es la idea, es tratar de duplicar la construcción de viviendas en toda la provincia y como les decía anteriormente, no solo por cumplir con la necesidad de la vivienda para las familias, sino todo lo que implica disminución o el aumento del trabajo en cuanto a la obra pública, el movimiento de materiales y sobre todo esto de la operatoria. La operatoria también porque moviliza las ferreterías más chicas, los profesionales, ingenieros, arquitectos y técnicos enarmados de los proyectos, de la dirección de las obras y los trabajos de empresas más chicas o grupos de albañiles más pequeños, no solo para las empresas constructoras. Claro. Marcelo, ya para finalizar, se tiene pensado, bueno, en realidad se han estado entregando casas, incluso en esta pandemia, hasta hace dos semanas atrás, del IPB, ¿tienen fecha de entrega para lo que viene del mes de octubre y noviembre y diciembre? Sí, 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 tenemos, ya hemos hecho nueve entregas en lo que llevamos desde marzo acá y vamos a seguir entregando a la medida que tengamos viviendas para entregar. Ahora en lunes entregaríamos ya Senderos del Oeste, que es un barrio que teníamos ya listo en el departamento del 9 de julio y después vamos a ver si podemos hacer la relocalización de la Villa Esperanza y Villa Hidráulica en Sonda, ya hacia principios del mes de noviembre y después tenemos también unos barrios, un barrio en Uyum, que también estamos ya terminando y podríamos ir entregándolo. Quizás podamos terminar de hacer la relocalización de la David Chávez, que quedaba un sector por relocalizar. Así que bueno, esas serían más que nada las perspectivas hasta diciembre de entregas de viviendas. ¿Cuántas son las familias que se le van a entregar el próximo lunes, el 9 de julio? Y ya también para consultarles sobre esta relocalización de las villas. 90 viviendas son las que entregamos el lunes y la relocalización de Villa Esperanza Hidráulica son alrededor de 160 familias. Bien, perfecto. Muy bien, Marcelo, le agradecemos entonces por la comunicación, siempre muy dispuesto a atendernos y para llevar la claridad justamente de estos nuevos proyectos que está implementando la provincia. Muchas gracias. Bueno, cómo no, que tengan buen día. Buenas tardes ya. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Marcelo Yornés, el director del Instituto Provincial de la Vivienda, dando detalles de estas nuevas operatorias que ha implementado o que va a implementar porque todavía no lo hace, el gobierno de la provincia a través de ideas surgidas por...